El ácido domingo reapareció este sábado de nuevo sobre los escenarios, después de la polémica por las acusaciones de abuso sexual, en una velada en la que el tenor cautivó a un teatro romano de Mérida lleno, en el marco del Stone Music Festival. Pero la vuelta del director y músico estuvo marcada por el medio centenar de personas que se concentraron frente al teatro, para mostrar su rechazo al concierto del tenor en la ciudad, ya que, según los manifestantes, se va a dar aplauso público al cantante, que ha reconocido haber abusado de decenas de mujeres, algo que la plataforma 8M de Mérida, que convocó la protesta, no podía consentir. No podemos blanquear un acto tan grave como es el abuso y el acoso a mujeres, por el mero hecho de que quien lo hace tenga una personalidad que sea pública o que sea notoria. Tras una serie de pancartas en las que podía leerse No te escuchamos porque las escuchamos a ellas o Plácido Abusador, la concentración se desarrolló con gran presencia policial frente a los espectadores que hacían cola a la entrada del teatro romano. La plataforma 8M aseguró que desde lo público no se puede amparar este modelo de actuación, que pone de nuevo a las víctimas en tela de juicio.